El entable de minería ilegal que dañaba el medio ambiente en Antioquia. 320 hectáreas afectadas por la minería ilegal, vertimiento indiscriminado de sustancias tóxicas al río Nechi, yacimientos ilícitos para extracción de oro. Este doloroso balance que atenta contra los recursos naturales en Zaragoza, Antioquia, encontró la Fiscalía. Según investigaciones del CTI, en trabajo articulado con el Ejército y la Policía Nacional, este frente de minería ilegal estaría al servicio del Clan del Golfo. Fueron destruidas 14 excavadoras, 6 clasificadoras y 6 unidades productoras mineras. La maquinaria afectada superaría en valor los 6.300 millones de pesos. Las investigaciones dan cuenta de que las rentas criminales en este entable minero ascendían a 816 millones de pesos mensuales. Son recursos que dejarán de percibir las estructuras del Clan del Golfo.